Buenas tardes a todos, os damos las bienvenidas del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes. Me llamo Laura Núñez Rodrigo, llevo los temas de formación en el colegio y quería presentaros esta tarde a Alicia Ledo Álvarez, una compañera nuestra que es doctora ingeniera de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid, que tiene una carrera científica de más de 10 años. Empezó en la Universidad Politécnica pero después continuó desarrollándose en el Instituto Edmilsonian de la Universidad de Milwaukee y posteriormente ha estado en el Instituto Nacional de Investigación Agraria y Forestal en España. Después, a través de una beca Marie Curie People, ha hecho un estudio sobre cuantificación y mejora de métodos de estimación de carbono en bosques pantropicales. Y posteriormente también en la Universidad de Aberdeen de Reino Unido ha desarrollado modelos para estimar los gases de efecto invernadero en cultivos perennes y sistemas agroforestales. Desde 2019 trabaja de forma autónoma, especializada en consultoría de estimación de captura de carbono y emisiones de gases de efecto invernadero en sistemas agrícolas y forestales. Aparte de hacer los cálculos necesarios para obtener los valores y cifras buscados, también desarrolla nuevos modelos estadísticos para mejorar las estimaciones. Alicia también ha impartido charlas y cursos de divulgación de diversos temas ambientales, como por ejemplo las estrategias NetZero y el capital natural. También tiene un blog del que ella nos podrá hablar para estos temas de divulgación. Entre sus clientes podemos destacar a la propia FAO, a PIMIT, a Quantis, Cool Farm Tool, Trinity y a RITASC. Uno de sus objetivos principales es cubrir la brecha entre la investigación que se genera entre la universidad y el mundo real, poniendo el último conocimiento científico y técnico al servicio de quien lo necesita. Podéis encontrar más detalles sobre su actividad profesional en su página web www.alicialedo.com Y sin más, voy a dar paso a nuestra compañera Alicia. Buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Gracias por la presentación. Y bueno, buenas tardes a todos o buenos días, no sé desde dónde nos estaremos conectando. Y bueno, pues sin más, vamos a dar ya paso a la presentación. Una cosita que quiero aclararos, si alguien tiene alguna pregunta que lo diga, yo creo que nos puede interrumpir en el momento que surja y si no da pie, pues lo puede escribir a través del chat, ¿vale? Nada más que eso, ya podéis contar. Perfecto. A ver, empezamos con la presentación. Muy bien, pues un poco para ponernos en antecedentes. Voy a cerrar el chat. Si alguien quiere algo, que levante la mano, por favor, que no lo veo directamente. Pues un poco para ver los temas que vamos a tratar y también, pues si se va incorporando a alguien, que sepamos de qué va a ir la charla. Vamos esperando. Bueno, primero vamos a ver el nacimiento, una pequeña introducción al nacimiento de los mercados de carbono, el estado actual, los tipos de mercado. He introducido un par de comentarios sobre los proyectos red, que aunque no son mercados de carbono per se, tienen cierto interés y están ahí un poco a medio camino. Luego os voy a presentar las oportunidades, un poco desde el punto de vista laboral y también desde mi experiencia, que llevo varios años trabajando en esto. Y hoy un poco, para finalizar, las críticas que nos pueden dar lugar luego, pues a la charla, un poco abrir debate. Entonces, a día de hoy vemos que hay muchísimos temas relacionados, lo que yo he llamado aquí, con lo verde. Pues los mercados de carbono, el carbono neutro, la descarbonización, el mecánico limpio y un largo etcétera. Bueno, nuestro objetivo de hoy es centrarnos simplemente en los mercados de carbono y tratando de entenderlos. Aún así es un tema bastante amplio, pero bueno, vamos por lo menos a tener una idea bastante general de cómo va esto. Para ponernos en antecedentes, luego el nacimiento de los mercados. Pues a la segunda mitad del siglo XX se empezaron un poco a evidenciar los efectos negativos de estos gases de efecto invernadero. En aquella época, o en los 70 o los 80, lo que se vio, porque era más evidente, era el efecto de la lluvia ácida, que era algo muy directo, y la reducción de la capa de ozono. Bueno, se hizo una reglamentación, se pusieron ciertas cuotas, se prohibieron las emisiones y ambos problemas se solucionaron. Bueno, se mejoraron, digamos. En el momento actual nos vemos un poco ante otro escenario. Ahora mismo tenemos, yo creo que no hay duda, de que los gases de efecto invernadero contribuyen al aumento de la temperatura global. Y esos son los principales gases, yo creo que todos los sabemos, pero un poco puedo repasar. Tenemos el dióxido de carbono, el metano, el oxígeno nitroso. Luego también estaría el vapor de agua y el ozono. Aunque no están aquí considerados. Estos gases, sobre todo el dióxido de carbono, viene de la industria y del transporte. Entonces, ahora mismo, pues más que los gases de flúor, como se hizo, lo que se necesitaría es un poco regular las emisiones de dióxido de carbono para un poco reducir el carbono atmosférico. Os he puesto aquí en verde los gases de nitrógeno, que son importantes un poco en el sector agroforestal, porque la agricultura es uno de los principales emisores. Aunque hasta ahora está siendo bastante opiado en todos estos tipos de mercado. Aparte de tener el problema un poco de este cambio climático y de la necesidad de regular emisiones, pues están todas las políticas en este momento, bueno, políticas y corporativas, la descarbonización. Y la descarbonización no es más que la reducción de las emisiones de estos gases de efecto invernadero a la atmósfera. Ahora, ¿qué pasa? Que al ser estos gases provenientes de la industria del transporte, pues se ve bastante directa la relación de que la reducción de estos gases, pues va a afectar de forma más o menos directa a la economía a escala mundial. O sea, estamos hablando de un cambio a nivel estructural, con las implicaciones que eso lleva. Claro, el mercado de carbono nació entonces como elemento regulador, pues se creyó, ya que estamos en un sistema de mercado, pues si se crea un mercado de carbono, pues el mercado por sí solo va a reducir las emisiones y no solo las va a reducir, sino que se esperaba que lo hiciera de forma óptima, como se cree que funciona el mercado. Entonces, pues el mercado se convirtió en un bien comercial, de ponerle un precio y comercializar. Y se creyó que esto iba a ser una herramienta eficaz. En aquella época, todavía estamos en principios de los 90, pues nació el lema que creo que todos hemos escuchado, el que contamina paga. Esta era la idea, yo creo que tiene sentido. Cuando empezó, pues la convención del marco de Naciones Unidas, yo a tiempo trabajando, esta convención es la que hace las reuniones de la Conferencia de las Partes, que son las COP. Llevan muchos años haciéndolas, aunque parece que ahora son más relevantes, pues porque salen más por la tele. Pero ha habido varias, en varias de estas reuniones se han dado como los mayores pasos legislativos y gubernamentales en relación al tema de las emisiones de gas de efecto invernadero. El primero fue en la cumbre de Río, donde ya hubo 197 países que ratificaron el acuerdo. Y en esa cumbre, que fue el primer esfuerzo grande, pues estos países se acordaron intentar no aumentar las emisiones. Bueno, años después, se vio que eso era muy vago y en el siguiente COP, que salió algo más interesante, pues fue en el protocolo de Kieto en el 97, donde ya se acordó reducir las emisiones todos los países firmantes. Son los que llamamos países del ánexo 1, pues porque estaban en el ánexo 1, y en este caso eran solo países industrializados. Muchos años más tarde, he llegado en la cumbre de la COP21, tenemos el Acuerdo de París, que ahora está bastante en boca de todos. Y no siempre, sobre todo los periodistas, no siempre tienen muy claro qué significa. Pero bueno, en el Acuerdo de París lo que acordaron es un acuerdo ya vinculante, y lo que acordaron estos países que firmaron el acuerdo era en mantener la temperatura global media un grado y medio, o sea, solo dejarla subir hasta un grado y medio por encima de niveles preindustriales. La novedad de esto, aparte de ser un acuerdo vinculante ya con cifras, es que no era solo para países industrializados, sino que es un acuerdo a nivel global. Bueno, de primeras pareció un éxito, muchos países firmaron, luego otros países se fueron, empezando por Estados Unidos, pero luego volvió. En fin, bueno, hemos escuchado todas las noticias, pero se ve que es un gran esfuerzo y que hay voluntad por, de alguna forma, regular estas emisiones. Entonces, vista esta introducción histórica, que yo creo que es importante un poco para saber de dónde vienen las cosas, entramos ya un poquito a ver lo que son los mercados de carbonos en sí. Como he dicho, los mercados de carbono, pues, se crearon o son una herramienta para regular las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. El primer lema que tenemos es el que contamina, apaga. Pues, el que está emitiendo va a pagar una tasa a sus emisiones. Ahora, un poco con la evolución, también tenemos, pues, captadores. O sea, habrá, en este caso, el que emite y el que capta. Yo he creado aquí un lema que imagino, y os ruego que no repitáis, que es el que descontamina recibe. Un poco, no quiero llamar ganadores y perdedores, pero bueno, es un poco para completar. Hay emisiones, pero sí, bueno, ahora también tenemos captadores, que es otra forma de reducir el carbono a la atmósfera, no solo no emitiendo, sino también, pues, capturando. Para tener un poco claro cuáles son las divisas en el mercado de carbono, en qué nos movemos, que en esto también a veces hay cierta confusión. Por un lado están las tasas directas a las emisiones. El carbon tax, ahí os lo he puesto también en inglés, porque luego, pues, si leéis legislación o cualquier normativa, pues, para tener también la referencia. La tasa es una tasa directa, es decir, pues, una empresa o una industria emite tantos kilos de dióxido de carbono, pues, tiene que pagar un tanto equivalente a eso que emite, una tasa directa. Lo siguiente que tenemos son las cuotas. Las cuotas son máximo permitido, es decir, pues, tú tienes, no sé, una industria de cemento y tu cuota máxima, pues, son 150 toneladas de dióxido de carbono. Me estoy inventando los números. Es como el límite permitido. Y luego ya están los bonos y los créditos de carbono, que es de lo que más hemos oído hablar. Pues, que esto sí que ya es una unidad que se vende o se intercambia, que normalmente también es la tonelada de carbono. Pues, yo tengo un árbol que ha capturado media tonelada de carbono, pues, eso me puede equivaler a media tonelada de la unidad del crédito y esto luego lo puede vender. O sea, esto ya sí que funcionaría más como un billete o como una moneda. Y entrando también en los mercados de carbono, hay dos grandes divisiones, aunque se engloban todo dentro de este gran espectro de mercados, en realidad hay dos que son bastante diferentes. Por un lado tenemos el mercado regulado, el mercado obligatorio, es el Compring Market en inglés, que el agente regulador, pues, son los gobiernos, es la normativa. El que compra, pues, es el que contamina. Pues, es el caso de la industria. El gobierno pone un límite a una industria, si una industria supera ese límite o tiene una tasa, pues, paga lo que tiene que pagar correspondiente a esas emisiones. Por otro lado tenemos el mercado voluntario. El mercado voluntario funciona totalmente, bueno, totalmente no, pero funciona bastante distinto. No existe una normativa, no está legislado, sino que los agentes que lo promueven es el sector corporativo y la iniciativa privada. Entonces, el que vende suele ser o una persona que contamina menos, entonces, o una persona que ha reducido emisiones y tiene, pues, por ahí, un bono de emisión no emitida, o una persona que captura carbono. ¿Quién se lo va a comprar? Pues, alguien que esté interesado. Que puede ser, pues, una empresa que quiere el net cero, o que quiera compensar emisiones, alguien que contamine y que por algún motivo quiera compensar las emisiones, o algún broker del carbono, etc. Pero, bueno, que son, eso el regulado va a través de los gobiernos y es obligatorio para los países que tienen esa legislación y está enfocado sobre todo a que contamina. El mercado voluntario va a través del sector corporativo y ya es más uno que vende y uno que compra. Junto a estos mercados están estos programas red, que para los forestales posiblemente lo hayamos oído, aunque no todo el mundo tiene muy claro qué es, y es algo muy parecido a estos mercados de carbono. De hecho, se suele englobar en estos mercados. En este caso es una cooperación, o una cooperación de los agentes son tanto los gobiernos como los promotores. El programa red viene de Naciones Unidas, por lo tanto es regulado. Sin embargo, los que hacen los proyectos y ejecutan van a ser promotores. Esto lo veremos un poco más adelante. Y estos programas red están orientados y solo pueden participar de ellos comunidades forestales en una lista de países en vías de desarrollo del cono sur, como queramos llamarlo, para nada de forma despectiva. Entonces, vamos a repasar primero, ver las características del mercado obligatorio o mercado regulado y luego veremos el mercado voluntario. En este mercado obligatorio, el objetivo es la reducción de emisiones vía incentivos o penalizaciones económicas. Vamos, una tasa directa o algún tipo de incentivo económico también. Están sometidos a una regulación oficial, por lo general es a nivel nacional. Hay también alguna legislación a nivel regional. Por ejemplo, en España hay una legislación nacional y también en Cataluña, en alguna otra región, tienen algún otro tipo de regulación complementaria. Pero por lo general es a nivel nacional. Y bueno, en España también está dentro del marco de la Unión Europea, que aunque cada país desarrolla un poco su política, estamos todos englobados en lo que dice la Unión. ¿Los principales sectores a los que está orientado? Pues al sector energía, al sector transporte y al sector industria, sobre todo a la energía y la industria. Y eso es un poco donde nació este mercado, porque se veía que eran los sectores más contaminantes. El sector forestal había sido totalmente ignorado. No porque todo el mercado no está tan enfocado en la captación, pero Nueva Zelanda hace dos meses ha sido el primer país en considerar al sector forestal como potencial reductor de emisiones. A Nueva Zelanda le ha cogido un poco el relevo noruega, que lo está preparando en su borrador, y a ellos indonesian. Hasta ahora, el sector forestal no está en mercados obligatorios, pero empieza a estar. Yo creo que la Unión Europea, quizá dentro de unos años, lo considere. Pero bueno, que las cosas de palacio van despacio. Los mecanismos que hay es o la tasa directa o... Perfecto. Sí. Sí, ¿alguien quería preguntar algo? No puedo ver el chat. Continúo. Ah, sí, sí puedo ver el chat. Espera un momento. No hay ninguna pregunta. Bueno, continúo. Lo siento porque quien haya intentado... Si alguien te va a preguntar algo, pero bueno, habrá turno de preguntas al final. Los mecanismos en este mercado obligatorio son dos. La tasa directa al carbono y esas cuotas. Un poco para... Uy, para explicar las cuotas. A ver por qué no está funcionando ahora. Vale. He traído este dibujo, que no es mío, que lo he sacado de Carbon Credit, en el que tenemos dos industrias. Entonces, una industria que es la A, pues ambas industrias tienen una cuota, que la cuota es esta línea roja. Le ha dicho tal gobierno a tal sector, a esta industria, pues que pueden emitir hasta aquí. Entonces, tenemos esta, pues que se ha pasado por lo que sea, porque le conviene tener mayor producción y ha emitido más. Tenemos esta otra, que por lo que sea no ha llevado. Entonces, como está pasada la cuota y esta no ha llevado, a la empresa A le pueden vender a la empresa B. Esto es el Capandre. Este es el sistema más común que tenemos en este momento. Es decir, un poco, en cada sistema, en cada industria, en un sector se le da una cuota y entre ellas, pues un poco que se apañen. La tasa, la tasa directa, según los analistas y el sector financiero, es algo que funciona bastante mejor. pero existe el problema de que cuando se propuso la tasa directa, pues el sector corporativo acusó de poca libertad al gobierno liberal, se le acusó de intervencionista. Con lo cual, pues los gobiernos han sido bastante cautelosos y por lo general, el Capandre es lo más normal, a pesar de que las tasas serían más efectivas. Entonces, para recalcar, esto está orientado a un sector concreto, también está limitado a un área geográfica concreta, normalmente un país, y cada país o región define su programa. En esto hay bastante libertad. ¿José? ¿Ayer? Ahí. Bueno, continúo. No sé si es una pregunta o no. Aquí he puesto un mapa actualizado de hace un mes, que era la última actualización de los países que en este momento tienen algún tipo de mercado obligatorio. Las tasas es en azul, que vemos que hay pocos países, por lo general van a las cuotas, o las cuotas con algo de tasas y se posan mucho. Ese es el ejemplo en España y en muchos países de la Unión Europea, pero por lo general son más este tipo de cuotas. Y los países en este color mostaza, pues lo están implementando, se ve que poco a poco la idea es que este mapa global no queden países en gris, pero bueno, todo se irá avanzando. La verdad es que con que no se vayan retirando países también ya sería un logro. Principales programas en el mercado de carbono, bueno, esto un poco para que lo veáis y que os suene. El principal programa es el de la Unión Europea, que lo tenemos aquí. Ahora mismo tiene más del 70% de volumen, tanto en reducción de emisiones como en emisión de cuotas de carbono, o sea, es el más potente. En el primer programa se consideraba el sector energético y el industrial, se consideraba la aviación, aunque la aviación tiene ahora su propio programa, y en el documento que acaba de salir no hace ni un mes, este octubre, se estaban barajando el transporte y la construcción, es decir, se están metiendo más sistemas. Por estar todavía no, pero en algún momento. Los dos grandes programas americanos de Norteamérica son estos dos, son relativamente regionales. El Western Climate Initiative es una mezcla entre algunos estados, sobre todo California y Canadá, y está dedicado al sector energético e industrial solamente. El AirDGI actúa a nivel más regional, sector energético. Y luego la aviación de por sí, pues tanto vuelos comerciales como todo tipo de vuelos, se han juntado y han creado el sistema Corsia. Pues van también regulados y ellos tienen su propia misión. La verdad es que ha sido un esfuerzo bastante bueno por este sector. Un poco por ver qué es lo que tiene el sistema europeo, pues como os he dicho, es una regulación conjunta que los países adoptan, como viene siendo la práctica habitual. El European Union Alliance tenemos un nuevo informe del mes pasado. El objetivo que tenía la Unión Europea era la neutralidad climática para el 2050, pero, perdón, para el 2050. Y ahora, en este nuevo informe, pues han sacado un paso intermedio que es el 455, que igual empezamos a escuchar cada vez más, que es reducir al menos el 55% de las emisiones con respecto al 1990 para el 2030. Y bueno, en este nuevo documento pues también se crean otros sistemas de auditorías y etc. Hay un documento abierto que lo podéis buscar si queréis. El único mecanismo que opera, digamos, a nivel supranacional o que se intentó son el mecanismo flexible de Kioto y del Acuerdo de París que dependen de las Naciones Unidas. Os lo dejo aquí mencionado, son acuerdos bastante complicados y que a día de hoy todavía están empezando a caminar y bastante despacito por las dificultades que hay. Pero bueno, que existe, aunque ahora todavía no se esté ejecutando, existe esa idea de poder ir a un comercio obligatorio supranacional e intersectorial. Ahora, ¿cuál es el precio del carbono en este mercado regulado? Pues el precio es volátil y va influido por la economía, aunque lentamente ha ido creciendo en la última década. Ahí es un precio oficial, entonces se puede consultar en las webs. Os he puesto estas webs. Yo normalmente he utilizado esta del Carbon Credits, pero indistintamente da igual una que la otra. Uy, perdón. Entonces se puede ver donde se ha cotizado más alto en este momento es el precio en la Unión Europea, que está casi a 80 euros. Pero bueno, luego tenemos Nueva Zelanda con 70 dólares, pero el Reino Unido está a 40 libras en Estados Unidos en mercados americanos a 30 dólares. O sea que varía mucho y los precios tampoco por tonelada de carbono, perdón que no lo he dicho, son tan altos. Y eso es un precio que fluctúa mucho. Aquí hay un histórico de lo que se puede ver. La verdad es que es bastante difícil encontrar gráficas bonitas del histórico. Y bueno, en los dos últimos años parece que ha subido un poco. A principios sobre el 2010 casi cayó mucho y estuvo por 40 dólares toda la década y ahora pues ya está más cerca de dólares euros y ahora está más cerca de 80. Entonces, un poco resumen final para que nos quede claro. Hay dos tipos de divisas, la tasa directa y la cuota. Operan a nivel nacional, operan a nivel sectorial, normalmente energía e industria. Cada país tiene su programa y luego no está funcionando tan bien como se esperaba por eso, porque se tenía mucha fe en que el mercado regulara y bueno, pues no ha regulado tan bien. Claro, ¿por qué no ha regulado tan bien? Pues porque ha sido acusado en parte de intervencionista. ¿Cuál es otro problema que se le achaca? Pues que al operar a nivel nacional pues hay mucha deslocalización, que si hay una fábrica que está en la Unión Europea y quiere emitir más, pues a lo mejor le resulta mucho más fácil llevársela a cualquier otro país sin normativa, entonces esto no está sirviendo para reducir las emisiones, simplemente las está deslocalizando. Hay desigualdad, pues ya se ha visto cada país tiene unas cuotas, unas regulaciones y unos precios y entonces pues como el cambio climático y las emisiones es algo global, pero este mercado luego pues cada sección, cada región tiene sus propias normas, lo que no parece pues del todo justo. Sin embargo, a pesar de todo, este es un mercado que va a un aumento, cada vez hay más países que están implementando, los países que tienen están incluyendo más sectores como es la Unión Europea, están incluyendo más programas y están incluyendo más regulación. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque estén concienciados es necesario para cumplir los objetivos climáticos y yo creo que esto es algo que está en las agendas políticas y que de ahí no se va a ir, tardará más o menos, pero esto a partir de ahora nos va a estar acompañando. Bueno, pues yo creo que esto ha quedado a grosso modo resumido y vamos ahora pues a ver las características que tiene el hermano gemelo, digamos, el mercado voluntario. El objetivo pues en este caso ya está orientado a una compra-venta real o más real de créditos de carbono. En cuanto a regulación pues ahora nos vamos a encontrar que existen diferentes programas, diferentes registros, no va a haber un mecanismo oficial, va a haber un montón de cositas. Y ya no está tan enfocado al sector que emite el contaminant paga de antes, sino que ahora ya pone en contacto a esos emisores y a los captadores de carbono en la atmósfera. Lo cual ahora ya sí que es algo que pone en juego varios sectores. Es un mecanismo eso compensatorio y ya no sólo se castiga a los que contaminan, sino que también se premia a los que reducen. Como he dicho, ahora trabaja a nivel multisectorial y muchas veces o casi siempre también a nivel multinacional. Estos bonos van a favorecer que se reduzca el carbono atmosférico vía captación y almacenamiento, que es lo que se llama los offsets de carbono. Y entonces vemos que por fin en esta parte de la presentación, cuando ya llevamos casi media hora, es cuando ya aparece el mundo forestal o la agrícola también. Si hay algún agrónomo, creo que los dos mundos deben por una vez dar la mano e ir juntos, pues aparecen con un rol importante porque uno de los puntos fuertes va a ser estos proyectos que llaman de captar carbono en sistemas naturales. Los mecanismos directos de carbono, o sea, los que contemplan como captadores de carbono son principalmente estos cuatro. Por un lado, y que pueden actar a estos mercados. Por un lado están las energías renovables, pues que es el cambio de una energía no renovable o de hidrocarburos a transrenovable. Otro tipo de proyectos de captura es la captura de metano. Este es más relevante para el sector agrario pues porque el ganado, sobre todo el rumiente, es una de las principales fuentes de emisión de metano y si ese metano en lugar de emitirse a la atmósfera se recoge y se hace biogás pues esto se premia bastante en el mercado de carbono. Otra forma de captura de dioses de carbono es mediante tecnologías que es capturarlo y meterlo en el suelo. En este caso esta es una tecnología de captura y almacenaje de carbono. Y luego el último el que también estamos más familiarizados pues que serían las repoblaciones que hay en los mercados de carbono veréis nombres como reforestación o aforestación y pero bueno es mantenimiento y creación de masas forestales. Estos son los cuatro mecanismos captadores de carbono y que van a entrar en juego en el mercado voluntario. Ahora según lo que he estado explicando parece que mercado voluntario puede funcionar así. Hay un vendedor el que capta va a un mercado hay un comprador el que emite quiere ser neutro y ya está. Pues no en realidad es un entramado que se podría parecer un poco más algo así donde estamos todos pues ahí intentando ponerlo un poco más más claro para verlo los principales agentes no exclusivamente pero los principales agentes y cosas que tenemos pues van a ser el vendedor y están así relacionados el vendedor que suele necesitar un facilitador para que le ayude a integrarse a un programa de carbono ese programa de carbono una vez que tenga este verificado irá un registro de carbono donde se le dan los créditos se dice pues tú has registrado tantos créditos de ese registro va a un mercado donde están sus créditos registrados entonces por el otro lado tenemos a un comprador normalmente va a necesitar un intermediario porque no es directamente un intermediario que puede ir al mercado o ir a un broker y de ahí obtener los créditos bueno estos son los agentes principales puede haber muchos más y luego lo que va a haber en un montón de estos procesos son verificadores y auditores en repetidas ocasiones esto está bien porque es necesario verificar las auditorías pero claro el coste de toda este entramado y toda esta infraestructura pues podéis imaginar que es un coste bastante importante también quería mostraros aquí los principales programas pues un poco para que os suenen tampoco voy a entrar en detalles y el programa uno de los pioneros fue Gold Standard ahora mismo no sé que tiene más volumen pero bueno Gold Standard casi todos lo conocemos tiene su su propio mercado también a día de hoy el que tiene mayor volumen es Berra Berra o sea es el Verify Carbon Standard que depende de Berra ahora mismo es la mayor consultora de mercado de carbono voluntario le ha le ha ganado ahora estamos en volumen y el número de proyectos Plan Vivo también la he puesto porque está muy enfocado al sector forestal y a las repoblaciones como cual es interesante Social Carbon es una que está teniendo muy buena fama en este momento pero sus proyectos bueno pero no y sus proyectos están enfocados en llevar una componente tanto de captura de carbono como social estos dos de aquí son los americanos que también funcionan bien aunque abajo volumen y luego el Pure Standard que depende de Pure Air este es un nuevo programa que ha salido ahora y que solo certifica créditos del Biochar que es algo que se ha puesto de moda ahora es bien siendo el creación de carbón vegetal y ponerlo en el suelo como un método de captura de carbono pues Pure Standard está enfocado directamente a eso ¿cuáles son un poco las características? pues cada uno de estos programas son similares pero bueno también tienen bastantes diferencias hay bastantes diferencias si conoces un programa no puedes ir a otro si tú quieres tener un proyecto de carbono por lo general primero eliges el programa y luego haces tu proyecto en torno a ese programa porque tienen diferentes estándares van a tener diferentes protocolos operan de forma diferente y claro esto repercute en los costes luego algunos son exclusivos y quieren que vayas todo con él en otras casas pues si tienes un bosque con tres actuaciones puedes ponerlo en tres programas diferentes vamos que hay una combinación aquí que no es nada fácil y hay que necesitemos pues unos ayudantes intermediarios etcétera facilitadores cada programa también pues tiene su coste y tiene su credibilidad entonces a la hora de elegir tu programa pues hay muchos factores a considerar no es algo tan sencillo los principales registros y mercados recuerdo tenemos por un lado los programas esos van a un registro donde se registran los créditos y de ahí pueden ir al mercado no coinciden con los mismos programas ni con los verificadores pero bueno los principales goles estándar y los americanos y besos pues ellos tienen también su programa su registro y su mercado igual pues si a través de ellos es más fácil porque te lo van a facilitar todo claro tiene más coste que cualquier otro y luego otros registros que no tienen programa pues son trading software que está ganando una importancia y un largo etcétera esto parece que en los dos últimos dos o tres años están haciendo registros y mercados de forma bueno para demasiado pero bueno también se está haciendo entre ellos están intentando de alguna forma unificarse pero claro hasta que haya digamos un líder todos intentan posicionarse un poco desde qué pasa desde la banca a banca os he puesto aquí los mercados que tienen el carbon place es algo que no ha llevado muchos años y que aquí son directamente es una unión de las principales entidades financieras a nivel mundial donde hay varios bancos españoles y luego de Naciones Unidas se está haciendo también un esfuerzo en tener esta alianza del Finance Initiative un poco para tener también algún tipo de mercado un poco regulado y que todos podamos acceder y verlo y estar un poco centralizado pero bueno estos son esfuerzos que se están haciendo y ni mucho menos ahora tienen un volumen importante y operan a gran escala son dos cosas pequeñitas ahora vamos a ver cuál es el precio en el mercado voluntario bueno este cuadro lo teníamos antes cuando antes manejábamos 80 dólares en este mercado voluntario ha caído mucho en este año se ha desplomado bueno es que haya caído mucho pero bueno que estamos a dar por debajo de un dólar la tonelada de carbono ya es que no es un mercado al que todo el mundo puede acceder pero es que no tiene comparación los precios son irrisorios en comparación con el otro mercado por eso que cómo regular un mercado estos precios y cómo funcionan pues todavía es algo que no se sabe mucho recordamos este esquema donde tenemos todas estas cosas y un registro pero a lo mejor quiero darle importancia a través del registro para que veáis otros de los problemas de este mercado has conseguido tener tu programa tú está verificado vas al registro y pones tus créditos estás muy orgulloso has hecho una repoblación muy buena pones tus créditos en el mercado ¿qué pasa con esos créditos? pues que nadie te garantiza que te los vayan a comprar aquí tenemos lo que ha pasado en los últimos años en verde los créditos que se han puesto en el mercado en negro los créditos que se han comprado pues en los últimos años es que ni la mitad de los créditos que se han puesto se han comprado hay más oferta que demanda bueno pues esto es posible que sea una de las explicaciones por lo que el precio del carbono es tan es tan bajito y además uno de los problemas pues a solucionar si queremos que esto sea un mercado funcional porque ahora mismo pues no no está equilibrado un poco volvemos a resumir las características como hice antes pues en este caso el mercado voluntario funciona a escala internacional multisectorial hay diferentes programas diferentes protocolos diferentes registros aunque tienes que registrar tus tus créditos y tienen que ir a un mercado que también hay diferentes mercados claro hombre en esto también pues si tú registras todos los programas te impiden que registres en otro registro o sea que tú no puedes vender un mismo proyecto en dos mercados y en dos registros bueno dicho esto a veces es no es tan fácil verlo todo y bueno pues en algún momento a lo mejor alguien ha hecho trampas y ha registrado cosas en más de un víctima por eso no es una práctica muy común o no que yo haya visto pero pero es algo a tener en cuenta y que por eso un registro único yo creo que sería una buena herramienta y también pues aquí como una característica positiva estos proyectos de captura de carbono del offset están ganando mucha importancia estos proyectos son los de soltar por estar agro y el manejo del suelo el uso del suelo los problemas por ponerlos así todos juntos pues el precio bajo pero esto pues en parte porque se generan más créditos de los que se venden además un precio del carbono muy volátil ha habido veces que el precio del carbono voluntario está por encima del precio del carbono de mercado y ahora pues voy a saber la brecha que hay algo que cuesta mucho en estos mercados es todos esos auditores y verificadores que luego además tienen que ir anualmente o cada dos años a verificar de hecho muchos programas no salen rentables porque se gasta muchísimo más dinero en verificadores que lo que se obtiene del carbono ¿qué hace? pues que estos proyectos al final haya que aplicarlos a escala muy grande porque el verificador al final pues irá allí una vez te cobra prácticamente lo mismo sea una hectárea o sean 100.000 hectáreas al final en la práctica los proyectos que yo he visto son de 100.000 hectáreas hacia arriba porque si no no le salen las cuentas hay muchos programas hay confusión y un gran problema que está teniendo es que la credibilidad de estos programas está cayendo por los suelos sobre todo que se puso hace unos años mucha fe y grandes corporaciones bueno entre ellas Microsoft y la fundación Bill Gates confiaron mucho en estos programas se defraudaron muy rápido y lo de virtual un poco de sí no son programas perfectos pero esa desvirtualización bueno perdón no fue yo creo que no fue de forma justa pero eso hizo caer el precio la credibilidad y todo y las mercados voluntarios no son perfectos como tampoco lo son los obligatorios pero es un primer paso estamos todavía en prueba y error es un primer paso pues eso problemas con la credibilidad pues o los problemas que achacaron primero el riesgo de deslocalización que esto es totalmente cierto es pues yo tengo un bosque aquí por ejemplo tengo un bosque aquí que quiero certificar entonces tengo una comunidad que va para extraer madera y yo certifico ese bosque los verificadores van a ese bosque sí bueno pero si tienes esa misma comunidad que está yendo a un bosque a 200 kilómetros al sur pues al final no se está solucionando nada y ese riesgo existe que tú tienes este bosque muy bien pero bueno pues la actuación que se hacía en este bosque pues se está haciendo en otro lado y al final pues a escala global eso no vale para nada segundo el riesgo de no permanencia en todos estos proyectos de captura de carbono pues se trabaja o a 20 o a 100 años el IPC se trabaja a 100 años claro pues asegurar que nuestra masa forestal dentro de 100 años vaya a estar ahí vaya a seguir creciendo no haya un incendio inundación un propietario no quiera cambiar de opinión bueno pues claro que existe un riesgo no sabemos qué va a pasar mañana pero luego vienen otras tres estas tres críticas una alta incertidumbre en las predicciones de la captura de carbono bueno una alta incertidumbre es la incertidumbre es la que es y no es tan alta como nos quieren hacer parecer y ahora explico las tres a la vez la poca credibilidad sobre las estimaciones porque van las tres parejas y la baja credibilidad sobre las estimaciones al periodo futuro qué ha pasado aquí bueno o uno de los factores muchos de estos programas cogen el IPCC para y te ponen una tabla con los valores de biomasa por hectárea para tu bosque el IPCC se creó para trabajar a nivel nacional y pusieron unas tablas por defecto por si alguien o algún país no tenía si alguien quiere decir algo Alicia una persona ha hecho una pregunta Alfonso Riaza a través del chat que dice en el registro de proyectos de absorción del MITECO la mayoría de los proyectos registrados son entre 20 y 100 hectáreas no son conocedores de lo que estás explicando o por el contrario estoy completamente perdido pero el ministerio no es un mercado voluntario hasta donde yo sé los proyectos que tiene el ministerio son bueno son como algo intermedio aquí estamos estoy intentando explicar el mercado voluntario puramente voluntario de una persona que tiene esto y va y lo va a registrar y a hacer un proyecto de carbono y a pasar a través de todas estas partes no es exactamente lo que hace el ministerio o sea no sé no he contestado mucho la pregunta porque no quiero meterme ahora a explicar otra cosa más pero si acaso lo dejamos lo dejamos para el turno de preguntas si a ver voy a ver si puedo ver el chat y así si os parece bien ah de acuerdo lo hablamos al final vale vale y tengo que volver para atrás bueno ahora no quiero funcionar vale ahora disculpadme porque se acusa a la credibilidad de que las operaciones estén mal hechas muchos programas cogen datos del IPCC que operaban a nivel nacional y son programas que no operan por lo general a nivel nacional entonces que la persona que ha cogido la documentación que por lo general que desarrolla el proyecto no tiene mucho conocimiento técnico pues ha cogido unos números de un sitio y ya está y si acaso no será ese caso hay otro segundo caso que también he visto bastante que van a un investigador normalmente empezando su carrera que le dicen hazme una predicción del carbono por defecto todos los que trabajamos en la universidad cuestionamos demasiado todo y le damos mucha importancia a los riesgos a los rangos de variación yo creo que darle esa idea al mundo real de ese rango de variación ha creado una confusión es innecesaria y por lo tanto yo veo esto como una capacidad muy grande muy poca gente yo trabajo en este tema muy poca gente que venga al mundo forestal y que se dedique a hacer estimaciones en mercados grandes de carbono que bueno creo que se podrían mejorar mucho las estimaciones y dar credibilidad porque estos mercados son un sector muy emergente en el sector forestal tenemos gran oportunidad de hacer esos cálculos tanto modelos de crecimiento de árboles en lugar de utilizar una tabla podemos coger un modelo de crecimiento y saber el número de pies por hectárea y hacer unos cálculos un poco más finos y más levantes y también la parte de almacenamiento de carbono en el suelo que va a ser muy importante en el sector agrario si hay algún compañero también es un sector donde las cosas pues bueno se hacen un poco así a grosso modo pero hay mucha oportunidad porque una de las principales herramientas que aparecen en estos proyectos es evitar las pérdidas de carbono en el suelo es un buen manejo del suelo un buen manejo de fertilizantes estas son cosas que los agrónomos saben hacer y una gestión de los residuos más eficaz aquí incluso se puede hacer un link con la circularidad como os explicaba antes recoger el metano y hacer biogás hay oportunidades muy grandes en esta sección de almacenamiento pero se necesita en este momento credibilidad en este mercado y volveré a tener el apoyo porque mientras el precio del carbón esté a 50 centimos tampoco se puede hacer como voy justo de tiempo creo que el programa red nada más voy a dar aquí unas pequeñas pinceladas surgió en una COP como digo está medio camino entre un mercado voluntario y un obligatorio y está muy centrado en mantener los bosques y ayudar a las comunidades en una lista en países en vías de desarrollo y generar créditos a través de mantener esos bosques naturales o semi naturales en el mejor estado posible sobre todo evitar la deforestación pueden optar la lista que esté en esos países y necesitan tener una oficina red que opere a nivel nacional que está instaurada y que está aprobada por Naciones Unidas pero luego los ejecutores y los promotores pues son entidades privadas que desarrollan el proyecto y normalmente también se encargan de pagar a los verificadores aquí sí que hay una plataforma oficial donde están todos los proyectos y se pueden mirar es pública está abierta y se listan todos los créditos y de ahí esos créditos pues pueden ser retirados como pasará con el mercado voluntario se generan más créditos de los que se retiran y aquí las mayores entidades que retiran créditos son agencias de cooperación de otros países esta es una forma de gastar el dinero en cooperación y el red se desvirtuó mucho también fue un poco prueba y error los primeros proyectos que se hicieron pues fueron en países en vías de desarrollo con instituciones de dudosa calidad y verificadores de dudosa ética en que antes pues bueno funcionaron no funcionaron otros trajeron más problemas pero claro las cosas sobre todo en ciertas regiones del mundo requieren un esfuerzo que a lo mejor no se contempló pero que eso no quiere decir que el programa red sea malo el programa red está empezando a andar y yo personalmente creo que es una de las herramientas para poder mantener esos bosques en muchas zonas para darle algún tipo de aliciente económico o mucha gente que vive en esos países que para ellos el bosque es una costa a cuesta y no vale para nada de alguna forma si queremos mantener los bosques necesitamos un incentivo el programa red y sobre todo las mejoras que están saliendo ahora no van por mal camino ya pasamos un poco a las oportunidades laborales que igual es lo más interesante para la gente no sé yo creo que es necesario también intentar entender todo para luego intentar ver por dónde entramos repitiendo los puntos flacos de los mercados de carbono ¿por qué? y porque es importante porque va a ser un sitio por donde vamos a poder actuar hay gran volatilidad en los precios en ambos el mercado no ha funcionado como un regulador óptimo al ser considerado intervencionista pues se ha optado por medidas demasiado suaves que no han dado en resultado una cosa muy importante que los economistas señalan es pues que al final si se le pone una tasa o una industria el precio va a repercutir en el consumidor lo que lo que no es del todo justo ambos deberían de alguna forma repartirse la culpa En cuanto a los programas pues son mercados jóvenes sobre todo en el mercado voluntario bueno en ambos mercados hay muchas ofertas hay muchas cosas a la vez tenemos mucho lío no está claro ver qué es cada cosa no sabemos cuál es el registro oficial no existe uno único si lo registramos en un sitio si queremos comprar unos créditos tenemos nosotros que hacer el esfuerzo de ir a todos los mercados para ver si no están duplicados vamos que ahora mismo hay un poco no es fácil y la baja viabilidad de la cadena de custodia estos verificadores a los que se les paga mucho pues a veces no no tenemos muy claro qué pasa y luego hay veces que sí si tiene la parte forestal yo que sé sean unos digamos unos tablones de madera que quieren tener pues todo el producto en el mercado y a lo mejor pues tiene ser el bosque muy bien controlado quién es la industria final donde es la serradero pues muy bien hemos reducido las emisiones y por todo lo del medio pues no sabemos muy bien qué pasa entonces hasta que no esté contemplada la cadena de custodia completa pues por ahí va a haber pérdidas y las auditorías son muy costosas que cuando baja el precio pues del carbono pues las auditorías no bajan entonces aparecen inesperadamente unos costes difíciles de afrontar respecto a la parte técnica falta un marco técnico tú vas a diferentes programas y vas a tener que hacer diferentes cálculos si es que haces cálculos porque en algunos se pide directamente ir a una tabla incluso y más importante a veces falta una terminología común la captación del carbono el secuestro de carbono esto no siempre es lo mismo para diferentes personas a veces uno considera secuestro solo la captación en la biomasa o para otro secuestro es estar en la biomasa hasta 20 años para otro secuestro es estar hasta 100 años de alguna forma en la biomasa se están haciendo muchos esfuerzos pero falta hasta que no hablemos el mismo idioma no va a ser más sencillo ponernos todos de acuerdo o entender todos los mismos términos y en la parte técnica pues hay alta incertidumbre en parte pues porque el crecimiento de un bosque es incertidumbre porque la permanencia 100 años existe pero bueno hay alguna forma de acotarla y reducirla y explicarla desde el sector corporativo se están poniendo las pilas bastante más que el sector legislativo también porque es más sencillo pero yo al final toda la burocracia siempre va más despacio entonces por eso estamos viendo la aparición de un montón de programas en el mercado voluntario mejora de los programas que ya hay creación de nuevos registros esto no sé si es bueno o malo pero se están creando muchos están intentando cooperar entre ellos se está poniendo bastante énfasis en el desarrollo y mejora de los métodos de estimación y muchos de estos procesos por bajar costes se están automatizando se están empezando el uso de la inteligencia artificial métodos remotos de medición esto no está mal pero pero en el mundo a día de hoy lo que yo estoy viendo sobre todo con con muchas compañías grandes es que el que está haciendo el proyecto de captura de carbono es un informático y esto es lo más como lo general yo suelo trabajar con informáticos que son los que estiman toda la parte del carbono bueno no está mal pero muchos carecen de total conocimiento de cómo funciona un árbol y un bosque se está haciendo mucho esfuerzo por llegar a consensos esto sí que es verdad cada vez hay más reuniones y todo esto con afán de recuperar y ganar la confianza porque es lo que hace falta para volver a tener un precio estable y relativamente alto al final el sector corporativo pues sí muchos están preocupados por el medio ambiente otros quieren la ventaja económica por lo general es una parte intermedia algunos están preparando para la que para la regulación que pueda venir al final todo es muy heterogéneo son gente que se ha puesto con una especie de objetivo común pero los intereses particulares son distintos yo creo que eso también crea un poco este batiburrillo de cositas ahora ya poniendo un poco las cosas cuáles son las tareas que es lo que yo como persona si quiero trabajar en esto podría hacer pues lo he dividido en estas cuatro grandes categorías que yo creo que son que pueden ilustrar muy bien la parte de legislar que sería la parte uno de tener este es el protocolo una parte de desarrollo de proyectos específicos que sería pues teniendo el marco regulador grande pues mi industria voy a hacer este proyecto los editores y los verificadores que por lo general y por definición son independientes son una entidad independiente y luego están pues los brokers y los mercados que a lo mejor hay alguien con que le gusta el sector financiero dentro de pues eso de la parte legislativa en el mercado obligatorio el cuerpo legislativo está desarrollando programas y muchas veces hay llamamientos pues para expertos para que vayan a Bruselas y trabajen en cierto programa no es sencillo porque ya es pues tienes que ir o a través del gobierno o a través de la Unión Europea pero bueno existe esa posibilidad y de vez en cuando también consultan con con asesores o sea que no tienes que ser personal dentro del mercado voluntario pues sería un poco paralelo las corporaciones o las consultoras que ahora mismo están desarrollando programas necesitan a gente que le ayude pues a escribir el programa y el marco común y también pues departamento de sostenibilidad sobre todo de corporaciones grandes ellas en vez de tener sus programas están desarrollando su propio programa o su propio modelo entonces ahí también pues puedes trabajar para una de estas empresas en el departamento de sostenibilidad o igualmente pues puede ser un asesor o consultor externo que para cierto momento pues te te pregunten en el caso de desarrollo de proyectos pues el mercado obligatorio pues es bastante más difícil porque como esto está regulado y tienes que sobre todo la industria uno negociando con el otro a través de las estructuras pues ahí la verdad es que yo creo que es muy difícil y no tengo experiencia y no puedo mucho hablarles de esto porque esto lo hacen gente que está dentro del gobierno en cuanto al mercado voluntario pues aquí la verdad es que en desarrollo de proyectos hay bastante trabajo se necesita gente para que desarrolle proyectos específicos bajo un marco pues este proyecto cuyo que se para para Brasil para esta zona de la Amazonía hay que hacer el proyecto pues esas personas se necesita gente para que trabajen los registros y en los mercados de carbono porque también es algo que hay que estar ahí y que hay que tener aunque esté bastante informatizado hay que tener esos registros igualmente hay muchas posiblemente ahora mismo hay más trabajo en corporaciones o en industria grande quieren hacer sus estrategias de cero o compensación de emisiones con lo cual van a tener a uno que calcule las emisiones y a otro que calcule qué hacer para compensarlas pues ahí hay varias oportunidades de trabajo también en ONGs de cooperación al desarrollo que quieren pues tener un bueno perdón que quieren tener algún dinero extra porque quieren mantener el bosque y a la vez pues tener conseguir dinero de los créditos de carbono también se puede conseguir un asesor etcétera en el mercado voluntario está en la expansión posiblemente hay más oportunidades estas son las principales pero hay más más oportunidades aparte de las que he puesto aquí y actualmente están contratando si quieres ser verificador y auditor pues tanto en el mercado obligatorio como en el voluntario los necesitan y aunque suena así un poco en principio más aburrido al final tienes visitas de campo y conoces sitios entonces pues es una otra otro tipo de trabajo o si pues eso si tienes una vena financiera pues puede ser un analista de mercados intentar predecir un poco qué va a pasar con el carbono y con sus precios porque es algo que es muy inestable y hasta ahora bastante impredecible donde creo yo desde mi experiencia que hay mayores oportunidades pues en la parte como yo creo que he insistido mucho de las estimaciones de carbono tanto en las estimaciones de los stocks que es un cálculo de existencias de lo que hemos hecho toda la vida tanto en biomasa como en suelo y estimación de captura de carbono en diferentes escenarios pues a 20 o a 100 años o lo que te digan al final son un poco modelos de crecimiento y modelos de suelo bajo las premisas que te dé la persona del proyecto en esto hace falta gente a la hora de diseño y ejecución del proyecto completo no solo ese cálculo pues diseño y ejecución de una repoblación o en el mundo agrícola diseño y ejecución de una mejora de la fertilización reducción de fertilizantes o cambiar fertilización gestión de residuos también en la parte más de ejecución hay trabajo verificadores y auditores de campo que no siempre hay en todos los países y como se están desarrollando muchos programas yo lo que veo es que falta personal call conocimiento técnico que están discutiendo crecimientos de masas forestales informáticos y economistas no siempre pero pero en muchos casos y esto es quería también poner aquí porque me parece bonito y si puedo ayudar encantada un poco las oportunidades que tenemos en el sector forestal ya no a nivel individual sino como como sector forestal igual me pongo un poco corporativista pero es que es una oportunidad que veo que hay ahí y me gustaría compartirla también como pues eso hay un interés en incluir el sector forestal en el mercado voluntario ya está es algo principal en el mercado obligatorio está empezando a aparecer esa idea claro ¿por qué? pues porque el sector forestal es el sistema natural además manejable con mayor capacidad de captura los océanos también capturan carbono pero gestionar un océano no es tan sencillo y en esta parte de la credibilidad y de mejorar la predicción pues es que yo creo que es algo que va inherente a nuestra profesión el cálculo de existencias el predecir cómo van las masas forestales claro que hay un montón de herramientas nuevas que creo que se deberían incorporar pero aquí lo he puesto si no lo hacemos nosotros lo harán otros pues esa necesidad existe en el mercado yo creo que estamos muy capacitados y con ganas para para explorar este camino nosotros también aquí he puesto una lista que ya no pensaba leer sino que la he dejado si luego la obra os envía la presentación podéis leer un poco más detalladamente pues ejemplos de oportunidades del sector forestal y ya para ir terminando veo que tengo el chat está muy activo sí voy entonces a abrirlo y antes de las críticas vamos a ver a ver a ver Carolina vale Alfonso hemos quedado para hablar luego Carolina ¿existe alguna posibilidad de que los créditos voluntarios que puedan generarse a partir de reforestación puedan competir con los ingresos que suponen a los propietarios privados? yo creo que te refieres a si si los créditos o sea si las dos cosas están a la vez o si tienes que elegir entre uno y otro o si tienes un sector fotovoltaico con unas placas solares y también unos bosques si puedes tener las dos cosas y certificar las dos cosas sí ah si tienes que elegir si tienes que elegir claro aquí ya normalmente tendrás que hacer las cuentas a día de hoy una instalación fotovoltaica te va a dar más créditos que un mercado de carbono porque el precio del carbono de los offsets el precio de captura de carbono atmosférico está muy bajo o sea en este momento a día de hoy pues irías por una fotovoltaica sobre todo si cambias de algún otro tipo de energía a fotovoltaica también dependerá del programa no hay no hay una respuesta clara a lo mejor algún programa o sea si quieres ir a un programa que no considero fotovoltaica pues obviamente vas ahí sí no he respondido mucho pero bueno es un poco la respuesta ambigua que es la que existe en el mercado y siguiente una pregunta de Ana el sector de la banca está comunicando que va a descarbonizar su cartera de clientes sí ¿cómo pensáis que lo van a hacer? pues muchos de estos bancos han creado de eso muchos se van a ir a comprar lo están haciendo ya están comprando créditos de carbono en bosques algunos en la Amazonía es decir están yendo a bosques grandes y están diciendo aquí no se va a cortar nada otros muchos están ahora trabajando con biochar que es el carbón vegetal y están expandiendo eso en suelo agrícola es un poco arma de doble filo ahora mismo es una panacea eso de tener carbono y echarlo por el suelo pero claro si el carbono sale de un árbol y ese árbol plantado es posible que sea mejor que cortarlo hacer carbón y echarlo en otra zona desde las principales en la banca los proyectos que yo conozco de los grandes bancos españoles están un poco tirando por ese camino aún así no es un sector que yo conozca muy bien otra forma de descarbonizar sería un cambio eso está contemplado un cambio de energías hay cambios renovables los criterios de registro voy a seguir por orden Ana Javier es una realidad cruda y por ello no se puede financiarla ya es una realidad cruda así Javier ahora mismo está no sé no hay no hay interés no es mercado finalmente es una realidad global la estructura económica actual y el sector forestal y el cambio climático aunque estén todas las agendas pues bien sabemos que no es una prioridad en este momento entonces ojalá fuera de otra forma y quizá en el futuro cercano es otra pero ahora no es muy claro Begoña en relación al secuestro captación teniendo en cuenta la importancia que tiene como has comentado la incertidumbre de su mantenimiento ¿crees que podría incorporarse la servicultura en el mercado ofreciendo una reducción de dicha en septiembre totalmente Begoña es un poco lo que lo que he intentado también decir se puede de alguna forma se puede estimar o sea cualquier es que no le llaman servicultura es que todos estos mercados están utilizando una nomenclatura nueva pero claro que si una servicultura por definición va a mejorar la masa forestal y eso posiblemente te va a reducir el riesgo de plagas o en caso de que te va a mejorar la captura de carbono en último término hay bastante poquito al respecto eso porque los protocolos son demasiado someros y demasiado generalistas bajo mi punto de vista no hay mucho que hacer para mejorar estas pequeñas cosas Pedro Avela hay certificaciones de huella de entidades particulares uy sí con poca credibilidad pues no son certificadoras este en realidad estos mercados voluntarios que os he presentado tampoco son entre comillas oficiales la oficialidad se la damos nosotros al hacerlo creíble claro la falta de credibilidad es porque nada los mercados obligatorios pues creemos que sí o confiamos en que sí pero toda la parte voluntaria al final son entidades son consultoras grandes que te dan su sello y te dan su certificación las más fiables que son a la vez juez y parte las más fiables a día de hoy pues Berra y las grandes o el estándar utilizan una tercera empresa ellos no ellos ya no son los verificadores ellos normalmente verifican o sea miran tu proyecto pero luego mandan a una tercera empresa a que haga las verificaciones pero pero es cierto que es que hay muchas entidades muy pequeñas que al final hacen un poco todo emiten unos créditos y y bueno pues esos créditos a veces la verdad es que hay veces que están muy bien hechos porque es realmente una persona trabajando pues con un productor pequeño o en una granja o en un terreno agrícola pequeña y se lo vende directamente a una corporación grande y en realidad están haciendo las cosas muy bien al final pues no sabemos tenemos un poco que confiar no sabemos qué está pasando quién hace bien y quién hace mal la falta de rigor en la reglamentación y los constantes cambios estoy leyendo de los mercados hacen que no haya siquiera un decreto ajustado ya exactamente es que el mercado digamos los gobiernos no se quieren meter en el mercado voluntario y en el mercado regulado no se quieren meter más para no ser acusados de intervencionistas entonces es algo muy difícil hasta qué punto es intervencionismo yo creo que hay muchas cosas que son intervencionistas y que son necesarias pero bueno ante ese panorama estamos en este momento sobre las emisiones reducidas y editadas por proyección de incendios ¿se considera de alguna forma? depende Elena Elena ha preguntado depende del programa hay programas forestales que sí que consideran la reducción de incendios esto está considerado dentro de la mejora forestal y creo recordar que los programas red también porque mejora forestal está incluida dentro y proyección de incendios está considerado dentro de mejora entonces algunos lo consideran y otros no en los mercados oficiales no Alfonso Riaza ¿los criterios de registro de créditos válidos no están descritos? los criterios de registro sí pero sí y están verificados tienen un verificador pero pero como son diferentes entre diferentes registros pues descritos están y cada registro por lo general está bastante bien explicado pero pero son diferentes esto es ¿vale cualquier proyecto que teóricamente pueda reducir la huella de carbono? ¿no? no para llegar para llegar para llegar al registro tú tienes que haber pasado a través de un programa de estos o sea para llegar a tu registro por ejemplo un registro solo va a registrar créditos que vengan de ciertos programas que ese registro considera válidos es decir pues el registro poner un ejemplo grande y aunque no quiera hacer publicidad pero bueno el registro de verba pues solo o Google Standard solo va a registrar proyectos Google Standard Garberra y a lo mejor del CAR entonces como ese registro solo va a registrar proyectos que vengan de 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 esos tres programas pues ya da por supuesto que al haber pasado toda la validación de ese programa y la verificación por un tercer cuerpo que te exige ese programa pues entonces cualquier proyecto podría siempre y cuando haya pasado por un programa aumentar los costes claro yo a lo mejor puedo ser la mejor gestora forestal del mundo y tener aquí tres hectáreas que no puede ir directamente a uno de los registros grandes aunque sí podría ir directamente pues a mi vecino que tiene una fábrica de ladrillos y decirle oye quieres compensar tu huella de carbono porque crees que esto es éticamente bueno y él me los compraría pero pero si vas a los registros principales tienes que ir a través de un programa de establecido Amaya muchas gracias no gracias a vosotros por escuchar la presentación y por el interés que hay Lourdes Peñil ¿qué papel tienen los productos derivados de la madera en el cálculo de carbono? Bueno esta es una pregunta pregunta interesante y pregunta buena y últimamente este verano he estado en dos reuniones atendiendo más que menos trabajando sobre qué hacer porque en esto ahora mismo no se ponen de acuerdo hay gente que dice que los productos derivados de madera es algo en lo que se considera captación por siempre del carbono es decir es una forma de retirar carbono de la atmósfera sí o sí y muy buena y muy eficaz porque todo ese carbono que pones en el mueble de tu casa va a estar ahí ellos suponen que 100 años que tiene todo el sentido y luego hay otro sector que dice ya pero es que si hacen un producto de carbono pues no sabemos qué va a pasar con él a lo mejor me compro un mueble de Ikea y a los dos meses estoy en una en una chimenea entonces ahora mismo todos los programas tienen una directriz pero en esto sí que no hay acuerdo entre programas y es una de las cosas que se está debatiendo de qué hacer sobre los productos derivados de madera lo mismo en la Unión Europea que ahora está considerando como dije también la construcción es un tema que tiene bastante candente y que están evaluando bastante para buscar criterios en este caso ya es se pasaban más al campo ético casi diría yo que al campo forestal hasta qué punto cuando se considera que algo que se retiene en un producto forestal es algo que está para siempre o es un carbono que va a volver a la atmósfera y yo creo que Laura corrígeme pero que ahora mismo he contestado a todas las preguntas del chat sí está todo respondido bueno es que como no puedo ya lo siento no puedo ver las dos ventanas a la vez y hola sí hola Alicia sí hola encantado de saludarte y muchas gracias por la charla que es muy interesante mira tengo una curiosidad yo estoy ajeno a este mundo pero me ha interesado igual que cuando tú te vas a comprar una vivienda tienes unos gastos generales de notaría de registro de gestoría esos gastos de toda esta gente de todos estos agentes que hay alrededor de un proyecto se pueden estimar así en un porcentaje igual por ejemplo en el ejemplo de la vivienda sería alrededor del 10% del coste de la vivienda esto hay se ha estimado alrededor de cuánto es este coste en este caso el coste lo cubre claro el coste sobre todo en los mercados de carbono lo cubre en el mercado de carbono voluntario lo cubre el promotor es decir yo tengo un proyecto un bosque que quiero certificar y tener carbonos ese es el que se va a encargar de todo los costes a priori lo va a saber si él va a través de un programa y quiere que el programa le haga el proyecto aunque es lo que están haciendo cada vez más va a tener un coste fijo los verificadores según la frecuencia van a tener un coste fijo también pero el problema que vamos a tener aquí es que el precio del carbono va a variar un montón y cuando tú pongas tus créditos en el mercado no sabes si te los van a comprar o no es decir tú aquí la inversión la puedes estimar los beneficios no ok está claro en un caso puede ser 5% en otro 10% y en algunos proyectos tú tienes un coste digamos fijo cuando pones el proyecto en el mercado eso es tienes un coste fijo pero no sabes cómo va a tener ni cuándo normalmente en los registros hay muchos que te dejan estar 10 años otros 20 años y otros a partir de 10 años pero hay gente que hay créditos en este momento que llevan 10 años puestos en el mercado y nadie los compra ok bueno muchas gracias no gracias a ti alguna pregunta algún interés algún comentario había dejado sin comentar un poco las críticas pero como responder a las preguntas ya ha sido un poco responder a las inquietudes yo creo que queda totalmente cubierto yo mientras tanto tú continúas con tu explicación voy a lanzar una pequeña encuesta de cara a un futuro curso para ver un poco a todos los asistentes qué tipo de curso les gustaría hacer que se ajuste más o menos a un formato o a otro vale y luego al final de todo lo pondremos los resultados vale también que en el chat ya se empieza a hablar de planes de transición y descarbonización que es un tema que da mucho que hablar y eso en principio he intentado mantener alejado para un poco intentar entender estos mercados principales pero luego a la hora de descarbonización y planes sostenibles va a haber muchas más herramientas a partir de este mercado de carbono de hecho una estimación que salió el año pasado no hace dos años de unos economistas que estuvieron que además tienen un libro financiaron un artículo y un libro dijeron o encontraron que los mercados de carbono habían ayudado a reducir menos del 7% de las emisiones globales es decir que al final lo que o haya habido otras herramientas más eficaces en reducir y la mayoría de forma indirecta mayoría de forma indirecta porque la reducción de emisiones va muchas veces pareja a la reducción de costes y y por ahí se ha llegado a esa reducción pues por tener un sistema más eficaz o muchas veces pasarse energía solar en lugar de utilizar la energía de la red abarata costes entonces menos del 7% en todos lados que es es que es muy poquito supone una barrera en la transición de créditos ah perdón Sergio si voy a leerlo completo si el propietario del terreno en el que se hace la repoblación desea algún tipo de renta por creer en su terreno habría que considerar también ese coste que también sí sí en la hora de de repoblación también tiene un coste susceptible de fluctuar se pone una barrera en la transmisión de créditos y una variable en la confianza del mercado sin duda sin duda ahora mismo se ve en los bosques como una gran incertidumbre que en parte lo son porque no es una ciencia exacta pero también a veces nosotros somos los primeros en poner un montón de peros cuando a lo mejor gente de otro sector también trabajando con algo bastante incierto que hablan con una seguridad que parece que todo se va a cumplir pero yo creo que nosotros tenemos que buscar el balance un poquito ahí también en nuestro discurso pero totalmente de acuerdo con el comentario Sergio no sé si si hay alguna pregunta de nada o la puedes facilitar los estudios que has comentado sobre la efectividad del mercado de emisores pues te recomendaría un libro está puesto si si Ana de todas formas si no está está puesto en las diapositivas que Laura os mandara este libro yo creo que se llama Carol Michael es que en este momento no lo veo pero a mí me parece un libro muy interesante es del 2019 publicado en el 2020 y te da un repaso muy bueno y lo explican son de Estados Unidos tiene una visión políticamente bastante liberal pero más que nosotros yo creo que es un libro muy bueno de todas formas cualquier cosa me escribes un correo electrónico y te puedo pasar información extra a ver Jordi si una si una empresa debe compensar emisiones y puedes escoger entre mercado obligatorio y mercado voluntario ¿por qué no va al mercado voluntario si está más barato? pues normalmente no pueden siempre ir al mismo mercado si tú si tú eres una empresa tú eres una fábrica de cementos en la Unión Europea tienes que ir al mercado obligatorio porque es obligatorio si eres una fábrica de cemento en un país en el que no haya mercado posiblemente como tú eres un perdedor porque tienes que pagar por contaminar si estás en un país en el que no haya mercado obligatoriamente posiblemente no vayas a nada a no ser que tengas una gran conciencia ambiental entonces en ese caso si si es una empresa que deba compensar va a ir al obligatorio si está en un país con obligatorio y si no está un país con mercado obligatorio pues posiblemente tenga que ir y tiene conciencia ambiental y quiere hacerlo o tiene un objetivo en su empresa de emisiones reducir las emisiones o compensar entonces tienes que ir al voluntario porque en tu país no hay obligatorio y eso es ahora mismo los obligatorios operan en gran mayoría a nivel nacional hasta que esos mecanismos limpios de quieto funcionen pero llevamos 15 años esperando que funcione o alguna actividad pueden hacer solo uno de esos mercados por lo general los mercados todos mercados y programas son exclusivos en principio no podrías ir a dos a la vez con tus mismas emisiones y con tu mismo carbono no sé si has respondido a la pregunta pero bueno al final a la hora de compensar normalmente si no estás en un país obligatorio se va el mercado voluntario y se y también puedes ir directamente pues eso el clásico peer-to-peer puedes ir a una persona o a una ONC y compararle directamente a ellos que eso ya es la desregulación total pero existe y luego algunos de estos que hacen desregulación total pues se ponen en un sello de certificación que diseñan ellos y dicen pues estas emisiones están compensadas y esto no es una crítica o sea es a la vez y no es una crítica lo es porque como cualquiera puede ponerse su sello pero bueno hay en ocasiones que es realidad eso que dices es poco creíble los sellos de certificación alimenticia tampoco son están siempre si tú vas a una gran marca y en su marca blanca pone que es ecológico eso no siempre está certificado por eso los mercados por eso la fiabilidad debería estar o está en las en los grandes programas que van a mercados regulados ahí pues tienes cierta garantía al menos si es algo parecido en realidad es es un poco el greenwashing que existe y echa la ley echa la trampa como dicen pero bueno hay que ser positivos y claro que siempre habrá alguien que lo haga pero creo que quiero creer que hay mucha gente bien intencionada o que o que juega limpio pero bueno siempre hay todos los casos tienen que haber Nuria buenas tardes Alicia muchas gracias bueno gracias a vosotros me llama la atención que nos haya hablado del mecanismo pues por falta del tiempo no los mercados principales globales o los que muy mayor volumen son un poco los que os he querido contar también porque está un poco enfocado a oportunidades laborales y oportunidades en el sector ya ha sido no porque ha sido un poco decisión de cómo estructurar la charla pero bueno también si alguien está interesado se ha pasado Laura nuestra idea un poco de hacer un curso y ver qué es de lo que estamos más interesados a lo mejor sí que hay alguien pero también mi perspectiva es trabajar en el mercado internacional al final tengo una perspectiva más global pero entiendo que haya mucha gente pues que venga de las perspectivas de yo soy un pequeño propietario y quiero saber qué hago qué puedo hacer en este momento es un poco no me daba tiempo a todo hola perdona te puedo hacer una pregunta así es que lo he enviado sin querer por el chat solo a uno de los participantes ¿me escuchas bien? sí sí me voy a añadir vale pues es que yo he estado trabajando en una empresa que hacía proyectos de reforestación para compensar la huella de carbono registraba sus proyectos en el MITECO y los precios de venta de tonelada de CO2 oscilaban entre los 25 35 euros la tonelada entonces no me cuadra con lo que estás comentando de los precios bajos y no sé dónde encaja los proyectos que hay registrados en el MITECO entonces porque yo hasta ahora he entendido que era mercado voluntario es un mercado voluntario pero que lo ha hecho una entidad reguladora no es porque proyectos de compensación es eso el mercado obligatorio europeo no tiene proyectos de compensación hasta que ahora tiene nada más de reducción de emisiones dentro del mismo sistema entonces estos programas de conservación que hacen voluntariamente los países al final ellos es como un mecanismo más donde ellos ponen sus propias reglas es decir no es un mercado libre como puede ser un mercado voluntario no es un mercado obligado porque por legislación no están ahí pero bueno se podría parecer más a un mercado voluntario entonces claro los precios que tienen ellos pues son un poco los precios que el ministerio que en parte compensan ellos con dinero de financiación han ajustado o empresas están dispuestas a pagar al final sigue siendo un poco ley de oferta y la demanda este es un mercado más pequeño solo es exclusivo para esta gente y pues solo puede comprar y retirar créditos cierto número de personas yo vamos que hay restricciones por eso antes también el compañero en realidad es un mercado voluntario pero que está muy restringido a quien puede participar entonces al estar restringido la oferta y la demanda va a ser distinta la demanda también como son empresas que quieren tenerlo no va a ser un valor de mercado liberal global como son los valores de mercado que he presentado un poco un mercado intervencionista hablando en términos intervencionista de verdad no sé si ha respondido un poco luego también habrá hay muchas empresas esos precios que he puesto son los precios oficiales así luego hay muchas empresas que voluntariamente es eso que quieren compensar y que ellos deciden que es injusto que el mercado que el precio del carbono sea tan bajito y que que ponen en contacto un vendedor o un comprador y deciden que el precio van a ser 80 dólares eso también pasa no sé si he respondido a la pregunta al final es un poco hay muchos hay muchos mercados se trata de presentar como los dos grandes oficiales pero esta versión de intermedia ahora mismo hay un montón por eso también he insistido en necesitamos ponernos todos de acuerdo y el mundo corporativo está tomando el liderazgo no sé si esto es bueno o malo ya depende un poco de la opinión de cada uno yo la verdad es que sinceramente no lo sé pero ahora mismo el mundo corporativo está tomando bastante la iniciativa a la hora de hacer el mercado más justo y que se pague siempre lo mismo ¿de dónde crees que debería ir la comunicación en este sector evitando caer en el greenwashing? esto es una pregunta bastante difícil si supiéramos yo creo que tanto también valdría para los alimentos que tener una certificación registrada oficial y centralizada ayudaría bastante es decir que no cualquiera pueda poner su certificación y su sello de calidad esto es muy difícil esto tendría cortes asociados pero pero si cada uno podemos poner el sello a nuestra voluntad creo que incurrimos más en el en el greenwashing esto es ya esto es eso respondiendo un poco a título personal yo creo que si estuviera de alguna forma no tiene que estar regulado por un organismo gubernamental pero que haya algún centro regulador oficial y un registro por internet oficial donde solo haya tantos sellos y tantos créditos en vez de que cada uno pudiera tener el mismo sería un comienzo y luego claro está el problema de la deslocalización pero eso es eso es difícil de atajar pero ahí lo que yo haría en todos los programas de carbono es toda la cadena de custodia yo creo que eso es importante considerar toda la cadena de custodia es decir si yo tengo una fábrica de calcetines y coso en España no y los meto en cajas en España pero el algodón es de la India el cosido es en China y viene en España porque España es la parte donde se pongan las cajas no son esas sus emisiones se debe considerar toda la vida del producto se debe considerar el transporte que va a ser lo mínimo contra la creencia se debe considerar pues toda la extracción del algodón en la creación de tejido en India en China pues lo que se haga en la fábrica el transporte de vuelta a España cadena de custodia completa cuando sea sobre un producto y si es una fábrica que tiene pues también en diferentes puntos lo mismo intentar romper las barreras nacionales y trabajar más por barrera de producto posiblemente o sea que es muy difícil pero bueno ya que me lo has preguntado yo es como creo que debería funcionarse al final todo esto también es difícil porque el clima y el carbono es algo muy global y los humanos estamos en diferentes países y claro si uno nos puede poner de acuerdo para cosas básicas pues ponernos de acuerdo todos los países para tener un mecanismo regulador es es muy difícil pero pero bueno sería ante un problema global la forma de operar Ana muchas gracias bueno muchas gracias Ana muchas gracias a todos por haber estado aquí escuchando por las preguntas y eso yo creo que Laura os envió a la presentación muchas gracias también a los que hayas contestado a la pequeña encuesta y nada cualquier cosa la encuesta la vamos a enviar después para intentar conseguir puesto que ha habido mucha gente que ha faltado la vamos a enviar por correo electrónico es muy sencilla vais a ver que es marcar cuatro cositas y ya está no tiene ninguna dificultad y así de acuerdo con eso montaremos el curso vale y si no hay más preguntas podemos si quieres finalizar esta charla ha sido muy ilustrativa queda muchísimo campo por recorrer y es un mundo de oportunidades que se ofrece y que muchos ingenieros de Monterf podrían prepararse bien para poder hacer este tipo de trabajos muchas gracias de verdad a mí un poco y que se ofrece un poco de trabajo de la guerra de la guerra y el sonido ¡Gracias!